Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos con un montón de vecinos que llevan ya 5 días sin agua aparentemente por este problema técnico que hay en un caño maestro de agua que se encuentra roto desde el viernes pasado y recién ahora se está pudiendo solucionar. Hace 7 días que estamos sin agua, la secretaría nos hizo cargo, somos 5 manzanas que estamos, 22, 23, 32, 33, 24 y 25. Y estamos sufriendo montones desde el domingo, no tenemos agua, los chicos vienen, nos abastece pero no nos alcanza porque somos montones de familias que estamos sin agua. Y a partir del lunes a la madrugada más o menos, lunes a la madrugada no tenemos agua. Estamos varios días sin agua, gracias a Dios ayer se detectó el problema que era un caño principal que viene a la esquina de la 22 y la 32, hoy se pudo empezar la obra. Encima estamos en el contexto de pandemia, esto es peligroso, realmente esto tiene que ser rápidamente solucionado, no podemos estar sin agua. El tema que está, el caño estaba aplastado, estaba aplastado porque habían hecho, habían abierto esta parte por el tema de los caños de la luz, dijeron. El tema de los caños de la luz y luego ahí fueron que de nuevo lo averiaron. La secretaría en estos momentos se borró, fuimos a buscarla al ministerio, no está, fuimos a buscarla al portal y tampoco está. Intenté de nuevo a llamarlo al portal y no me contestaron, directamente me pasaron con el contestador. Nos maltratan en todos los sentidos, esta calle fue hecha hace menos de un año y ya está toda rota porque todos los caños están mal puestos, las cloacas están rotas, no funcionan las cloacas, el agua también está rota. Entonces, esto está todo mal hecho y ahora dicen que está allá en la esquina, es el problema que se hundió un caño. Obra que hubo en el momento, obra que no se terminó bien o lo dejaron mal empalmado, son diferentes situaciones. Entonces el vecino ahora se cansó y ¿qué hace? El mismo vecino va a supervisar, a controlar, está al tanto. Esta mañana fuimos a un grupo de vecinos para pedirles que manden, un camión mandaron y ellos en el informe mandaron que son tres camiones y hay uno solo. Se sufrió porque no hubo mucha respuesta en el sentido que no fue inmediata la asistencia. Pero por suerte ayer con los camiones de la cisterna pudimos avanzar bastante y con las motos. Nos dan con las motitos en tachos, que es anti-higiénico, con todo esto de la pandemia, los chicos que no se pueden bañar, no podemos usar tranquilos el baño. Y el camión atmosférico está hasta las 3 de la tarde, ¿cómo pasa? En un estado de emergencia en este momento tendría que estar las 24 horas trayendo agua. 4 horas, 6 horas habrá estado, hizo en la esquina y no vino para acá. Dijeron que nos iban a mandar ayer a cargarme el agua, no llegó, se quedó parado allá, pasaron dos veces, los camiones grandes no nos dejaron, dijeron que no había. Y así nos quedamos con dos baldes de agua. Ahora están llenando desde el día de ayer los tanques, pero como siempre la delegada habló por su manzana, no por todos los vecinos, que me parece muy mal porque todos necesitamos agua. Y bueno, en nuestro caso lo que es esta manzana, desde ayer en Valdecito, bueno, los motocarros con agua, pero no se puede vivir así, son muchos días. Hay gente del fondo, tengo entendido que desde el día viernes no tienen agua. Así que ojalá pronto se pueda solucionar todo este problema del agua, porque creo que es algo indispensable para todos el agua. Si usted le dice que le den agua, le dicen que tiene que estar en el listado de la secretaría. O sea, no te dan agua. Somos un montón en la manzana, en una casa hay cinco o seis familias con varios chicos, es muy complicado. Lo que pasa es que no nos dijeron bien, porque es importante el caño que se rompió. Entonces no nos dijeron ni estimaron cuántos días va a durar. No tienen idea, porque tienen que, por lo que yo entiendo, tienen que cambiar los caños o algo así. Y hasta que eso pase, bueno, vamos a seguir sin agua. Nadie nos informa nada, nadie nos dice nada, no sabemos nada por eso. O sea, sabemos que no tenemos agua, porque obviamente no sale agua. ¿Por qué no sabemos? ¿Hasta cuándo no sabemos? Así que, no, no sabemos nada de nada.